El día de hoy es martes 23 de febrero del 2021 y arrancamos con una nueva edición de Desayunando Culturismo. El día de ayer lo mencionamos. Jay Cutler nos dio unas pequeñas pistas de cuándo sería el Mr. Olimpia y finalmente se confirmó. El Mr. Olimpia se moverá una vez más a Orlando, Florida y se dará en las fechas del 7 al 10 de octubre. Una vez puestas estas fechas en el calendario, los atletas empiezan a prepararse en vistas al Mr. Olimpia. Y tenemos que aclarar que el Arnold Classic también fue pospuesto para el mes de septiembre, lo que nos deja con dos meses bastante intensos en el mundo del físico-culturismo. Esperemos que los atletas empiecen a subirse a los shows para empezar a ver una temporada de culturismo bastante interesante. Ahora pasamos a hablar de Rafael Brandao, el culturista brasilero que el año pasado no pudo participar en el Mr. Olimpia por cuestiones de salud. Este año Rafael quiere volverse a meter al Mr. Olimpia y hacer bastante ruido. Es por eso que ya está planeando su viaje al calabozo del dragón de Flex Lewis para empezar a trabajar junto a él un año más. El año pasado trabajaron juntos y Rafael mejoró considerablemente. Es por eso que esperamos que este año sea otro año exitoso para el brasilero y empecemos a verlo hacer mucho daño en esa tarima del Mr. Olimpia. Nos movemos hacia Classic Physique para hablar de Logan Franklin, este culturista que hizo su transición de Men's Physique a Classic Physique de una manera muy exitosa. Si bien el Mr. Olimpia no fue su mejor show ya que quedó noveno, meterse en el top 10 en una categoría tan abultada es un logro bastante fuerte para un competidor prácticamente novato en la categoría. Esperemos que Logan Franklin logre hacer todos los arreglos que necesita para empezar a hacer más y más daño en esta categoría. Pero con todas las actualizaciones que nos ha dado, creo que no se le va a ser muy difícil. Para cerrar las noticias del día de hoy tenemos que hablar de Ángel Calderón, este culturista español que hizo mucho ruido el año pasado, principalmente por su tamaño y condición. Un culturista que no desperdició ninguna oportunidad de hacer ruido y empezar a traer un montón de miradas. Este año Ángel ya empezó a trabajar en los arreglos que tiene que hacer para clasificarse al Mr. Olimpia y más aún hacer daño en esta categoría. Yo personalmente veo a Ángel Calderón como un futuro Mr. Olimpia 212 y probablemente este año empiece a irrumpir en ese top 3. Con eso cerramos una nueva edición de Desayunando Culturismo. Si el video te gustó ayúdame con una manito arriba y suscribiéndote al canal si no lo has hecho todavía. Con eso cerramos por el día de hoy y nos encontramos mañana en una nueva edición. ¡Gracias! ¡Gracias!